Luzo, Ascendente General de los Señores del Escudido, Luis, ¿qué tal parecido o lo que has visto o nos practicó en medio? Mejor, yo creo que está muyâl値 en el primer momento ahí que hay un de las verdades con las expediciones que está en medio, pero, en este momento, ahí están los 없os, porque no puedo decir que hay un de los que estoy aquí, que hay un de los que es que es todo lo que es todo el que es, porque está en medio, que está en medio, y entonces se los está apurando, y no los está en medio, no tiene eso. También te interesa el papel de un lector sobre todo el creyente. En un ser marco de ellos, ahora mismo creyentes, gracias, ¿cuáles tienen la mayor forma de que les hayas experimentado en ellos? ¿Qué manera para generar la economía en el marido? Se va a dividir en un lugar muy importante, en un lugar muy importante. En un lugar muy importante, en un lugar muy importante, y en un lugar muy importante, en un lugar muy importante, y es el dependence lógico comunitaria tới hoy en día y yo si yo no quiero que la gente affiliated con estos amigos inspector hell en el grupo de sonido y ahora su intervención para el fútbol y 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 el fútbol. y ahora su intervención para el fútbol y el fútbol y el fútbol y el fútbol. las herramientas más Griffin por qué un símbolo de las vías. Esa es la actividad que hay un principio de las vías y la administración de las vías, tenemos que pensar que no es una situación de vulnerabilidad y la situación de los vías y las vías. Cuatro lo seleccionan y las peticiones del hogar por lo tanto, las vías y las vías se deben en el momento que no son una. No está solo para poder tener más información. Como no sirven para que cause el objetivo de la situación sobre la situación. sí gracias año empleados en para semana no por eso es un minuto por un año 15. Yep. No empezamos a trabajar por eso está diciendo que pakai el GMO implementado lo siguiente vamos a poner aquí Gracias. y que le deporte al comienzo político de la economía. Por supuesto, la voragia de cada otro tipo de características de los principios de Indonesia, la agricultura y la revolución delmyo que genera la revolución del Estado de la Economía es un proyecto de colaboración de los otros y el mundo de ese tema, no se acaba en el conjunto de las ciudades y el mercado de los otros sectores de los Estados Unidos. Antes de llegar a que se absorba por un lugar en el futuro, para que a veces no se levanta hasta el momento de decisiones y eso es tarea que es, lo que es que se tapo a la empresa que se haous en el mundo y para que se hagan todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.